Yo soy Germain de la Fuente Quédate sentada donde estás Hasta el final de la canción Como si nada Piensa que a tu lado hay un control Que puede malinterpretar Ciertas miradas Soy un invitado de ocasión Y no pretendo figurar En tu programa Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut Y despedida Debo aclarar Que no es la vida mía Que cualquier coincidencia Es una fantasía Ya me olvidé De tu conciencia De tu conciencia Debut y despedida Debut y despedida en la voz del gran Germain de la Fuente sobre el escenario de Yo Soy All Star Antonio Modanovic ¿Qué pasó Germain? El vibrato exigente y marcado El registro de tenor no lo encontré No sé si yo escuché a otro Germain o esta es una versión en un momento que yo no la escuché Pero la técnica clásica de Germain no la sentí Incluso hubo una desafinación de por medio No será debut y despedida pero es para mí zona de riesgo Cuidado ¿Cómo ha estado Germain? Muy bien, gracias Qué bueno, qué bueno Qué impecable es su presentación O sea, me refiero a su voz Yo sí lo escuché Lo sentí Sí sentí que quizás por algún momento lo sentí más que quizás en otro Pero lo escuché a Germain Para mí lo más importante cuando escucho una imitación es sentir la pasión y lo que quiere transmitir el intérprete original de la canción Y creo que tú estás muy comprometido con eso y eso a mí me gusta mucho Mi nota para ti es un 9,7 Muchas gracias Germain de la Fuente, buenas noches Buenas noches Yo también oí a Germain de la Fuente Yo creo que tu color de voz, tu timbre vocal es muy similar El vibrato también siento que es muy similar A mí lo que me faltó hoy básicamente es la intención y la inflexión al cantar Tuviste una pequeña desafinación Tienes que mantener el apoyo hasta el final Eso es lo único que yo te podría dar como tips Pero a mí me gustó tu presentación Yo solo por eso te voy a dar también un 9,7 Buenas noches, don Germain de la Fuente Usted nos tiene acostumbrado a muy buenas presentaciones La voz de don Germain de la Fuente está siempre Su vibrato característico con notas tiradas está En general, usted es Germain de la Fuente Si eso no hay que confundirlo Lo que pasa es que aquí tenemos solamente voces No hay un acto y mucho que criticar Ni un acto en donde uno pueda notar ciertas cosas Bueno, don Germain de la Fuente Mi nota para usted es un 9,5 9,5 es entonces la calificación de Cristian Riquelme Para Germain de la Fuente Lo que arroja entonces un promedio Señora director para Germain de 9,6 Ahí se refiere igual de la nota perfecta Digamos que la cosa puede cambiar entonces Con la calificación de Antonio Bodano Es momento entonces de que Nino Bravo Tome posición ahí al centro del escenario Para recibir justamente la nota incógnita